¿Y tú de qué juegas? Yo soy lateral, por eso. Es como izquierda, media punta. España lleva desde el 64 sin ganar un campeonato. ¿Qué nos hace falta para volver a... Falta un capitán, tío, que lleva el equipo a lo más lejos, man. No tenemos sangre. Orgullo. Caraccio. Falta unión en el equipo. No se complementan, no se mueren, no. Falta el líder. Que se levanten y que se impongan. No sabemos jugar la profesión. No sabemos morir, no sabemos crear juego, no... Faltan jugadores determinantes. No se entienden en el sí. Bueno, no, que juegan. Juegan aquí, por favor, no. No, ya, que no sé. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.